Y hola que tal chicos y mis cricks El día de hoy vamos a estar usando Todo sobre la nueva colaboración La verdad no se como se llama esa colaboración chicos Pero salió una colaboración de fútbol De un equipo de fútbol Creo que si no estoy mal Se llama Orgullo Águila A la bestia crack Bueno esto aquí la verdad les digo yo nunca he escuchado de esta colaboración Pues bueno vamos a ver Sus trajes están un poquito facheros Vamos a ver me estoy dando cuenta Que puedo girarle y que me salga el descuento Que salga Vamos a ver voy a adquirir los trajes Me acaba de salir el 80% Eres grande Drake Vale vamos a entrar a la tienda y por aquí tenemos Todas sus cositas ojo con el traje bro Uy miren eso Vale un traje bastante Futbolero crack Voy a agarrar esto Voy a comprar un par de cositas Para completar lo que viene siendo El monto necesario Ponemos eso por ahí Ponemos eso por aquí también Vale y por acá tenemos otra cosita Uy loco Pero falta Como me salió un 80% Yo creo que me voy a comprar Uy pero si ya tengo todo crack No me la puedo creer chicos A la bestia con esto A ver Tendré que hacerlo Uy Lo voy a abrir de una vez Para que se quede en la mochila Y luego tenemos ya por fin El traje Ay loco Y mis cracks Me gustaría saber su descuento A ver si también tuvieron suerte Como yo Yo siento que tuve suerte Al momento de sacarme un 80% Soy un hombre con suerte Vale ya tenemos el primer traje Y ahora vamos con el segundo Como ustedes saben Que yo me dedico a probar los trajes Pues daré mi opinión En esta ocasión sobre estos Perfecto mis cracks Nada más me falta una cosita Yo creo que estos zapatos Para que no me salga tan caro Ojo Que están bastante feones Tienes razón lo que dice Y por aquí tenemos El segundo traje Uy bro Perfecto Lo abrimos de una vez Y ahorita nos lo colocamos Medio segundo después Uy me estoy dando cuenta Que por acá tenemos cositas Que reclamar Y es nada más y nada menos Que esto Necesito uno de esos Y no hermano La quiero conseguir Pero me faltan Cuatro enemigos más Por derrotar Y me van a dar El águila chicos No me la puedo creer Se ve bastante facher Uy ¿Qué es eso que tienen las patas? Pero si tienen nada más Y nada menos que una bola ¿Qué digo una bola? Un balón Y perfecto Por el lado de acá También tenemos Ojito con esto bro Como una especie de tokens Para conseguir algo importante Uy Misión de tiro dice A la vez ¿Cómo puedo entrar a este evento? Anota goles Y asiste a tus compañeros De equipo en la cancha ¿Cómo? ¿Cuándo empieza este evento chicos? Que se ve bueno eh Ah Ya entiendo mis cracks Por acá tenemos El evento Donde tenemos que anotar goles Para que nos den Este traje de por acá arriba Voy a Voy a probar A ver que tal chicos Ojo Uy Metí mi primer gol El segundo A ver el segundo No No me lo atrapó El tercero No A ver No Perdí Bueno no importa Lo intentamos Y listo mis cracks Ahora si Me voy a colocar El traje Que por aquí Uy Le combina mucho Con esto Vale la cabeza No me la voy a cambiar Y como sería lo otro Ay la bestia bro A ver ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Yo creo que voy a llevar El de acá abajo Y luego me voy a colocar Este de por aquí Y ya estaríamos Bastantes facheros Así que bueno Empecemos con el video Y listo mis cracks Acabo de meterme A una partidita De lomo solitario Para poner a prueba Este traje A la bestia Agarré el traje Que tiene Como unas ondas En los brazos O no sé Cómo se llame eso Pero bueno Se me gustó por esto Así que vamos a probarlo chicos Y recuerden Que tengo el custom Más facherito De todo el planeta Ojo con eso compa Ojo con eso compa Que lo mandamos a vivir De una Y si no saben Por qué tengo este custom Chicos Es porque grabé un video Con este custom En el canal principal Así que si no lo han visto Corran a verlo Porque quedó bastante épico Así que bueno Vamos a jugarlo nuevamente Con este custom chicos Vamos a jugar nuevamente Con este custom Vamos Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Listo mis cracks Parece que esto va a estar Muy fácil No estoy seguro Voy a agarrar una diesel Para que la cosa Se ponga un poquito mejor Y sacar unos tiros Más decentes Con todo rojo Porque mi compañero Se llama Nubis Se ve bastante insano También eh No lo vamos a ignorar Al compa Aunque no me está haciendo Ni un brillito Espérate Espérate Se ve que si pega eh Siento por acá Le ponemos eso por allá Espérate bro Espérate crack Le hacemos un zig zag Vamos vamos Saltamos Y toma No Espérate Espérate Crick No Me reventó Bueno Al momento Se puso épico Pero bueno chicos Vamos a seguir ahorita mismo El tiro más Insano posible Le pongo eso por ahí Directo al rush Directo al rush Y ahí está Parece que este custom Me está dando bastantes poderes Como para sacar Buenos tiros No sé si cambiármelo después Uy Pilote crack Vamos 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 No Me reventó Buena Que buena Que buena Vale chicos Desde ahora Va a empezar Lo chido Al parecer Este crack Le gustan demasiado Las armas de corta distancia A la bestia No lo escuché Para nada No Vale Por el momento Vamos 3-3 Ahorita mismo Le voy a agarrar La AC-80 A ver si con esto Puede reventar Como revienta Con la SMG Uy Que buen tiro Que me acabo de sacar Uy Hermano Listo mis cracks Se viene la última ronda Del mundo Será posible Ganar Con esta skin Del equipo Gracias Pachero Uy Ese tiro Que A la bestia Bro Pero bastante Insanidad Hermano Bueno Al parecer Salió bastante Bien este traje Y bueno Chicos Yo ha sido Todo por hoy Y mis cracks Ponganme en los comentarios Cual de los trajes De la colaboración Con este equipo De fútbol Fue su favorito Que estaré leyéndolos Así que bueno Se me cuido mucho Y nos vemos Chao Chao Déjate un like Que yo lo vea Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!